Dicen que cada niño nace con un pan bajo el brazo Pues tú Rajoy has nacido con una tijera Payaso Empecemos de cero que ahora voy yo Como siempre cantando la verdad Ellos gobiernan creyéndose Dios Y yo hago esta canción por necesidad Un pueblo unido que está en crisis Y el de la barba lo pone más difícil Por mucho que se le expliquen yo no lo entiendo Solo falta mandar chavales al fusil a mí Echan la culpa al PSOE Lo toman como abrigo y golpean a jóvenes Porque son el enemigo Aplican recortes sin alma y corazón Dejando a los chavales en el cole sin calefacción Pero no importa, tú cobras y tienes tus naciones Por solo decir mentiras y tocarte los cojones Y si protesto me pegas, me dices que está mal Esto no es monopoli, chico, es la vida real Y es que prometéis cosas que no vais a cumplir Pinocho a tu lado no tuviera nariz No te da vergüenza engañarnos así Tú solo dices que suba el telón, la función debe seguir Los derechos sociales están muriendo Junto con la ética que está desapareciendo Conviértete en tira, no haces lo que quieres Pregándole a hombres, niños y mujeres No tengo miedo, yo sigo pa'lante Mis palabras contra tus porras son aplastantes ¿Cómo pretendes que la gente te adore? Si tú tiras piedras, no esperes flores Echa en mi canal y aquí mando yo Si no te gusta lo que sale de mi boca De la vallecas a darme con tu porra Echa en mi canal y aquí mando yo Si no te gusta lo que sale de mi boca De la vallecas a darme con tu porra Igualdades, derechos, todo está violado, mientras disfrutan los secuaces que están a tu lado Dejas a sanidad con el presupuesto por el suelo, pero nunca se te ocurre descontarlo de tu sueldo Y los que te rodean, viven para relajarse, gastando más dinero en viajes en primera clase Y dices que sí, que saldremos de la crisis, payaso, tú mientras con tus angulas y yo comiendo garbanzos ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién quieres imitar? Cualquier día de estos te pondrás a hablar y dirás, limpiemos la tumba de Franco con cepillo Encendamos una vela y revivamos al caudillo, por eso no me rindo, ni mi gente tampoco Prefiero que me rompan la cara y me llamen loco a tener que vivir con la cabeza abajo Agradeciendo las migajas que nos vas dejando Esto no es una canción para obtener publicidad, es una canción que se hace por necesidad Pero tranquilo, que tu trabajo hecho queda, la vida te pagará con la misma moneda Este es mi canal y aquí mando yo, si no te gusta lo que sale de mi boca Ven a vallecas a darme con tu porra Este es mi canal y aquí mando yo, si no te gusta lo que sale de mi boca Ven a vallecas a darme con tu porra Producción es sangre nueva Pa' que te duela, pa' que te duela Pa' que te duela, pa' que te duela